Y vamos ahora con nuestro reportero Fernando Pizarro, quien nos tiene un recuento de lo que ha sucedido esta semana en el distrito. 7,8 millones de latinos votarán en las elecciones de noviembre, proyecta la Asociación Nacional de Funcionarios Electos Latinos. Eso es un leve aumento comparado con las elecciones al Congreso del 2010, pero es poco si se considera que hasta 25 millones de hispanos son elegibles para votar. Nosotros como latinos tenemos una voz que se puede expresar por votar, y si no tenemos esa voz en las elecciones y nos quedamos mudos, no nos van a poner atención. Si los votantes latinos no están contentos con las acciones o a falta de acción del Congreso, tenemos que expresar eso en votar en noviembre de 2014. El congresista demócrata Luis Gutiérrez advirtió que si el Congreso no aprueba una reforma migratoria este año, será imposible más adelante. Si no lo hacemos para finales de diciembre de este año, no va a haber reforma, yo creo, por cuatro años, porque yo no veo el Senado aprobando otra propuesta y no lo veo en la Cámara de Representantes. Gutiérrez cree que el secretario J. Johnson podría anunciar medidas administrativas pronto. Yo creo que van a haber unas medidas significativas, pero pequeñas, para ayudarnos a nosotros a tener otras herramientas para evitar deportaciones, y eso va a ser a corto plazo. Pero yo creo que al finalizar este verano, tú no ves acción del Congreso de los Estados Unidos, yo creo que van a haber medidas grandes, amplias, como se hicieron con los soñadores, que pueden incluir millones y millones de indocumentados. Al mismo tiempo, los departamentos de Educación y Justicia clarificaron a los distritos escolares del país que es contra la ley prohibir que niños indocumentados vayan a sus escuelas, y que los distritos escolares tienen la obligación de aceptar estudiantes sin importar su estatus migratorio. Y esto fue lo más destacado de esta semana política en Washington, Fernando Pizarro, Univisión.